muy buenas a todos expertos que tal estáis comenzamos una nueva serie de vídeos en los cuales resolveremos algunos de vuestros problemas que tenéis de vuestras dudas que tenéis día a día relacionados con el entorno microsoft ya sean windows 10 ya sean microsoft 365 incluso la aplicación xbox o con vuestros dispositivos surface así que nada vente conmigo que empezamos hoy vamos a enseñaros cómo realizar una pregunta dentro de la microsoft community pues si tenéis una duda sobre cualquier tipo así os ayudarán dentro de nuestro foro de ayuda vamos a entrar dentro de microsoft edge nuestro navegador y poniendo en el buscador simplemente answer answer punto microsoft punto com accedemos y como veis aquí estaríamos dentro ya del foro de ayuda le daríamos a hacer una pregunta y bueno nos está diciendo que tenemos que crear un nombre para poder realizar esta pregunta yo tengo iniciada la sesión ahora mismo con mi cuenta de correo me sugieren este nombre no vale la misma mía torres perfecto acepto las condiciones y le doy a finalizar y como veis ya podría realizar mi primera pregunta del foro con el nombre del asunto el cuerpo del mensaje lo que necesite puede ser una pregunta directa o bien puede ser un foro de discusión como veis mira me acaban de dar incluso la bienvenida por correo a la microsoft community ahora mismo aquí en vivo y en directo vamos a cerrar por aquí y también podemos seleccionar la categoría como veis hay un montón de categorías a las cuales podemos referir nuestra pregunta nuestra duda y cuando termináramos le daríamos a enviar pues eso ha sido todo espero que haya sido muy útil y recordad que para aprender mucho más entrar en esperzon nuestro portal de cursos de microsoft y realizando la acreditación de surface de windows 10 y de microsoft 365 os podéis llevar todavía seis meses de microsoft 365 familia nos vemos en el siguiente vídeo expertos a cuidarse